Yo no te llamo a Rey, desde que te vi supe que eras mami Y a tus amiga teattack un rey, de todos los seguimos en el hacer party Yo no te llamo a Rey, desde que te написome que eras mami Y a tus amiga teatter 공 rey, con elلام seguimos en el hacer party you not me the current type y all mechanical ellaopian puede ser con la operación es una asesina cuando baila, que al Owl no la vea I like your boom boom girl Corazón, yo creo que como ella no me deja Me dice boom boom girl Quiere de nariz, de la vida, me quédame lo que sea I like your boom boom girl Esa es mi que tan solita, acompáñame A la gente te hace un poco de rosado Y me gana de lanzar, de lanzar, de bollastre O mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa es mi rato, como lo vuelve un feliz Yo vengo que arreglarte, no sé qué si no me diga No tienes criminales, sí, pero te vas a manejar Y me te da la película, sonando en mi cama Y me gana de nariz, de la vida, te lo que voy a decir No me lo tienes, pausa, qué es lo que vas a hacer Échale, 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 voy a hacer Échale, échale, para adelante, voy a hacer Corazón, yo creo que como ella no me deja Me dice boom boom girl De la cocina, cuando baila, que el mundo no la vea I like your boom boom girl Corazón, yo creo que como ella no me deja Y me dice boom 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 girl Tiene arena, libre, la vida, me déjame lo que sea A la chupum boom boom El cáncer, la ni lo que por la vuelta Llaman a la vea, se enseñan que cuando la sueña Ven a un día, toda la cánita de sangre La modera, la camina, la enferma, voy a escuchar Lo que hacer, la bandera, mamá, tira, en el mar Y esa culpa, que se pare, que los pasos no nos pare Oh, dale, dale Somos los bandidos, que la rompido va a hacer Y su padre, diga, yo creo que va a hacer Échale, 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 échale borraco Échale, échale para que los pasos no te guste Cómo, 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 yo creo que como ella no me deja Quero que se boom 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 girl Ver la cocina, cuando baila, que el mundo no la veo I like your boom boom girl Ah, cómo, cómo, yo creo que como ella no me deja Y la esa culpa, que la de la niña de las víctimas De la que ame lo que sea I like your boom 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 girl ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!